En esta oportunidad, yo vengo acá como representación del señor alcalde municipal. Él quiso estar con ustedes, pero por aquellas razones la agenda está muy cargada, él ya salió para otra actividad, pero nos comisionó como la comisión de educación y don Julio ha sabido que hemos estado de una u otra forma cooperando con ustedes. Entonces, queremos cooperar al 100%, pero a veces nuestra situación no nos permite, pero de lo que está a nuestro alcance, lo vamos a hacer. Así que a todos los niños, a todos los maestros de diferentes escuelas, les deseamos felicitaciones en esta mañana y todas las actividades que realicen, que sea de bendición y que sea de éxito para cada uno de ustedes. Don Julio nos había comentado este día y de verdad nos alegramos bastante que ustedes están acá reunidos de Xepatán, de Cojobal, Camanchicamán, de Zabalpó, Camelias, ¿qué más? Xepatán, Cojobal, miren, qué bonito entonces estar reunidos todos nosotros acá. Y esperamos reunirnos siempre y tal vez se encuentre en actividad, pues va a estar el señor alcalde y lo vamos a coordinar con don Julio, quizás otra actividad, un poco más despacio, que así lo podemos realizar lo más efectiva posible. Así que, felicitaciones a los niños, a los organizadores, a Fundación Telefónica, que también está dando su apoyo a la educación del Pazú. Y a cada uno de ustedes, niños y niñas, esperamos que esta mañana lo disfruten y cada uno de ustedes también lo disfruten y nosotros en la municipalidad vamos a cooperar con lo que está a nuestro alcance.